Hace unos días no dormía Ya no encontraba la salida Buscando en un lugar lejano Lo que siempre tuve en mis manos Pero hoy cambié la narrativa Y si no rima, ¿qué no rime? Y a lo mejor resulta bien, muy bien, muy bien Y no es que no haya días malos Incluso hay tantos que ni cuento Es solo un cambio de estructura En serio no es tan peligroso Quizá cambiar la perspectiva Y si no rima, ¿qué no rime? Y a lo mejor nos sienta bien, muy bien, muy bien Y si quieres venir conmigo Yo te juro no te miro Así bailas como quieres bailar Si ya se fueron tus amigos Y todo es tan aburrido Es momento de improvisar Para volverte a encontrar Con algo nuevo Con algo nuevo Con algo nuevo Y aunque en mi casa haya fantasmas Los que dejaron tu silueta Aunque me olvide de la letra Y las canciones sean planas Aunque no sepa lo que busco Siempre cuento con las palabras Para hacerme sentir bien Oh, muy bien Y algo nuevo Y algo nuevo llegará Para correrte del lugar En el que estás El mundo siempre va a cambiar Quieras o no Y si quieres venir conmigo Yo te juro no te miro Así bailas como quieres bailar Si ya se fueron tus amigos Y todo es tan aburrido Es momento de improvisar Para volverte a encontrar Con algo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si termina Que termine ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!